Hoy, en conmemoración, en cierre, como cierre de la semana de la hipertensión, durante toda esta semana la idea era trabajar en difusión, en concientización y en lo que nos concierne a nosotros, que es atención primaria en salud, prevención y promoción también de los derechos de la salud de las personas. Vamos a hacer un cierre con un taller, una charla-taller, pero dinámica, participativa, a cargo de la licenciada Jacqueline Uberti, que es nutricionista, donde nos va a estar enseñando o dándonos tips para dejar de utilizar la sal en la comida y reemplazarlo por diferentes especias que están al alcance de las manos, nuestras manos, que se pueden conseguir en la huerta urbana, en el vivero municipal, que puede ser una plantita de romero, de perejil, de albahaca, de tomillo, que uno lo puede tener en la casa, que no es costosa, pero que por ahí nosotros no sabemos cómo combinarla. Es como que nos dicen, bueno, tenés hipertensión, lo primero que tenés que dejar es de consumir la sal y por ahí uno no sabe qué es lo que tiene que hacer. Claro. Sobre todo el tema de la prevención, que decís, para no caer en la medicación. Para no caer en la medicación. Vos imagínate que cuando a una persona le diagnostican la hipertensión, prácticamente siempre el médico te da medicamentos. Claro. Pero eso afecta, sabemos que incide en un 50%. El otro 50% son medidas higiénico-dietéticas que nosotros cotidianas que tenemos que implementar desde nuestra casa. Y por ahí lo que muchos nutricionistas aconsejan es el poder cocinar sin colocarle sal a la comida y después poner el salero en la mesa. Bueno, la idea es esa, tratar de ver cómo la podemos reemplazar para que la comida sea rica, gustosa y saludable. Este taller va a ser hoy a qué hora y dónde? Este taller es hoy en el Liceo Municipal a las 14 horas. Es libre y gratuita la entrada. Y vamos a tener el grupo de mujeres celíacas, que es el desprendimiento del taller anterior, que van a traer una degustación de unas tartas para que también... Y la señora que las cocina les va a estar explicando cómo se realizan, que es de una manera muy fácil y también es muy rica. Jackie va a estar preparando unos jugos, unas frutas. Y tenemos también una venta de los chicos del Sembrando Sueños del vivero municipal que van a estar afuera vendiendo acelga, lechuga, rúcula y rabanito. Así que los que participen de la charla pueden llevar algo de dinero para colaborar con los chicos y comprarles. Sin mosquitos no hay dengue. Vacía y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambia periódicamente el agua en floreros y bebederos. Desecha objetos que no uses y acumulen agua. Reforcemos la prevención. Más info en santafé.gov.ar Santa Fe, provincia. Santa Fe, provincia.